¿Cómo nos ensuciamos la mente hablando de esto? Haciendo experimentos, como decía Albert Einstein, haciendo experimentos mentales. Y eso realmente no es más que llegar al concepto último de lo que hacemos en ciencia en general, que regresando al principio, la ciencia y su madre previa a la filosofía, recuerden que Newton no era científico, su libro no se llamó Física 1, no, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, luego ciencia. La ciencia lo que trata de hacer es describir, trata de conocer el universo, trata de conocer el cosmos, trata de conocer el mundo. Pero conocerlo planteando preguntas y tratando de contestarlas, o de manera racional, crítica, y reconociendo cuando se equivoca, cuando la pregunta incluso, tal vez tú vas a tomar planteada. Cuando uno plantea una pregunta, incluso ya tiene la respuesta antes. Papá, ¿me vas a dejar salir el sábado en la noche? No tiene la respuesta, no me va a dejar. Vente a ti uno la hipótesis. Y por ahí encontró uno al papá en sus cinco minutos de locura, y dices, sí, mi hijito, mi hijita, puede decir, y yo digo, ¿eh? Ni modo, la hipótesis estuvo equivocada. Cambiemos de hipótesis. Eso es como funciona la ciencia. Planteamos preguntas y anticipamos respuestas. Hacemos el experimento y encontramos la respuesta real. ¿Y qué hacemos con esa respuesta? De hecho, ¿qué hacemos desde que planteamos la pregunta? Planteamos un modelo. Lo ponemos a prueba, y si la respuesta es correcta, le ponemos para evitar el modelo. Y, de hecho, pasamos de la hipótesis a la tesis. ¿Me diría que estoy diciendo que hay que hacer tesis en la UAM? Y si el curso que viene aquí no lo dan. No, 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 no. La tesis como concepto. Y cuando la tesis se ratifica de manera independiente, entonces llegamos a la antiguamente ley o una palabra que es muy mal comprendida fuera de los círculos profesionales científicos y a veces adentro. Teoría. Alguien diría, ah, como estamos hoy, porque el miércoles es laboratorio. No. Le damos teoría por poner un nombre a ese espacio de la institución de los conceptos. Antes de eso se hace las manos en el laboratorio. La teoría en ciencia es el hecho confirmado. Es un modelo confirmado que nos explica al menos parcialmente cómo funciona esa parte de un universo. La teoría de la evolución de Darwin es un modelo que dice cómo cambian los seres vivos con el tiempo. La teoría de la relatividad nos dice cómo se comporta la materia y la energía en condiciones extremas, vamos a decir. la teoría la teoría esa ya es vieja. La teoría de la llave y la cerradura describía cómo se interactuaban las enzimas y los sustratos. Hoy en día ese modelo ya es ha sido superado, ha sido mejorado. Ese modelo son teorías, son hechos confirmados. No es como se maneja a nivel público en la calle en la que dicen ¡Ah! Es que eso es una teoría. Cuando en realidad lo que están pensando es en una hipótesis, es decir, una idea no probada. Como dicen los creacionistas, no es que la evolución es una teoría nada más. Pues hasta me dicen teoría de la evolución. Usted no me entiende. La teoría de la evolución es teoría porque es un hecho continuo. Entonces, lo que hacemos en ciencia es generar modelos. Por ejemplo, yo les puedo decir que esto es un león. En día, pues claro, el león es que lo pintan. Este es un león. Estos son antílopes. Es un modelo de un ecosistema de una relación predador-fresa. Bueno, este es un modelo del león. Es un león. Es el modelo de un león. Bueno, no se parece. Bueno, ¿qué parece? Por algo así. Oreja, oreja. Está cansado. No, no, no. Bueno, se parece más a un león. ¿Pero es un león? No, es otro modelo de un león. Ahora, alguien diría, ¡ah! Una fotografía de un león es un león. No. Es un modelo llamado fotografía. La única manera de poder mostrar un león es tendiendo a que un león por eso como científico prefiero trabajar con un león. Eso no puede ser. Bueno, entonces, una vez que repasen las leyes de la termodinámica, las definiciones de sistemas, ya con este marco de referencia, piensen en un sistema biológico cualquiera que a ustedes les interese. Y en función de la definición de sistema termodinámica, a ese sistema biológico describan, así como yo aquí tengo un sistema de predador-presa que tiene dos componentes o dos tipos de componentes, el predador y la presa, el predador y la presa. De ese sistema biológico que ustedes escojan, definan cuáles son sus componentes. Y nos vemos mañana.